Por sexta y última vez, la familia Peña Rivera fue parte de la celebración del grito de independencia en el Palacio Nacional. ¿Qué es Paulina de Verde? Y Sofía de Rojo, color que simboliza la sangre de los héroes nacionales. ¿Quién completó la bandera con el color blanco fue Nicole Peña? Almohadilla Independencia de México Paulina compartió momentos de sucesión de maquillaje y el resultado antes de la ceremonia, así como un video de Peña Nieto y Angélica Rivera caminando desde el salón de recepciones del Palacio Nacional a la selva y con presidencial. En la mañana, Paulina también publicó una foto al lado de sus hermanos, con el mensaje La Última y nos vamos, gracias mi México. Sofía comentó la fotografía, con el siguiente mensaje, Los amo, los amo, mi todo. Indignante el exuberante vestido de la gaviota, ante un México saqueado y empobrecido, una familia que emula a Luis XVI y María Antonieta antes de su decapitación. La buena noticia es que esta nefasta familia de latrocenios y excesos, ya se va a pic.twitter.com barra v5mxovsky, Jorge Uizar Ríos, arroba j guión bajo Uizar, septiembre 16, 2018. Sin duda estos seis años en que compartieron al lado, de la pareja presidencial explican el semblante, y la nostalgia que se les notó a lo largo de la ceremonia, porque a pesar de generar polémica y recibir críticas negativas, parecían derrochar amor. Con información de Hola México y soy Carmen punto con fotos, tomadas de Twitter, arroba hola México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.